Yo te seguiré, Cristo te seguiré, hasta mi vejez, no te dejaré Desde que yo soy un cristiano, Cristo mi madre Me salvo, su misericordia me guardo, y yo salvo soy Desde que yo soy un cristiano, Cristo mi me salvo Su misericordia me guardo, y yo salvo soy ¿A quién iré? Si solo tú tienes, palabras que pueden llenar El alma vacía que a ti viene ¿A quién iré? Si solo tú tienes, palabras que pueden llenar El alma vacía que a ti viene Tú lo llenas todo, sácate mi alma de el lodo Me manda bendiciones de todos modos, ahora me dicen el ciervo de apodo Tú lo llenas todo, sácate mi alma de el lodo Me manda bendiciones de todos modos, ahora me dicen el ciervo de apodo Yo te seguiré, Cristo te seguiré, hasta mi vejez, no te dejaré Desde que yo soy un cristiano, Cristo mi me salvo Su misericordia me guardo, y yo salvo soy Desde que yo soy un cristiano, Cristo mi me salvo Su misericordia me guardo, y yo salvo soy ¿A quién iré? Si solo tú tienes, palabras que pueden llenar El alma vacía que a ti viene ¿A quién iré? Si solo tú tienes, palabras que pueden llenar El alma vacía que a ti viene Si yo soy un cristiano, Cristo es nuestro ayuntón en el día ¿A quién iré? Si solo tú tienes, palabras que pueden llenar ¿A quién iré? Si solo tú tienes, palabras que pueden llenar